Una mujer dio a luz a 10 hijos, pero después los médicos descubrieron que uno de ellos no era su verdadero bebé. Este caso ocurrió en el África, donde una mujer se volvió extremadamente viral, ya que estaba a punto de romper el récord mundial por haber sido la mujer que más hijos en un solo parto habían logrado parir. En total, los médicos al principio le revelaron que iba a tener octillizos, pero luego se dieron cuenta de que iban a ser 10 los niños que iba a dar a luz en una sola tarde. El revuelo se hizo tal de que una mujer fuera a tener tantos hijos que muchas personas comenzaron a compadecerse en muchos rincones del planeta y comenzaron a donarle dinero a esta señora para que tuviera cómo mantener a sus hijos, porque era demasiada carga tener tantas bocas humanas siendo alimentadas al mismo tiempo. Pero un misterio, un oscuro secreto que nadie sabía estaba a punto de revelarse a la luz. Conforme pasaron los días y las semanas, el padre, llamado Soutetsi, le dijo a las autoridades y también a los medios de comunicación del África que sentía de que los niños que estaban a punto de nacer no eran hijos de él. Es decir, que no llevaban la sangre de él, que no le pertenecían a su paternidad. Que fuera peor aún, había un oscuro secreto dentro de todo este misterio. El hombre le dijo a los medios de comunicación que su novia desapareció un día sin dejar rastro alguno, justo cuando ya llevaba 7 meses y 7 días de gestación. El escándalo era demasiado fuerte, pues él dijo que además de que su novia desapareció, la familia de ella no le quería dar rastro alguno de donde ella se encontraba, que supuestamente ya había dado a luz. Pero cuando hizo varios intentos de visitar a su mujer, ella no le reveló ni su paradero ni el estado de sus bebés. También arremetió contra su pareja y dijo, dejen de donarle dinero. Ella lo que está haciendo es usar todo eso como un revuelo mediático, para así lucrarse y escaparse con los pocos hijos que en realidad iban a nacer. Nunca fueron 10 como ella lo está alegando. Además aseguró que esta mujer era una amargada y afirmó que querían utilizarla a ella y a los bebés, para obtener beneficios económicos e insistió en que esta mujer simplemente era una estafadora. Por el otro lado, la mujer también se pronunció, dijo de que su esposo era un descarado y que por el revuelo que había causado a nivel nacional e internacional, no iba a decir dónde se encontraban sus hijos para guardar su, por un lado su privacidad y además de todo seguridad. Ya que era demasiado viral y tenían miedo de que en África las personas que se encargaban de raptar niños, llegaran a tentar contra la vida de ellos. Los dos sacaban argumentos que eran muy válidos, porque por un lado la mujer aseguraba de que si había tenido los niños, pero no iba a revelarle a su padre dónde estaban para darle seguridad. Por otro lado, su padre insistía de que la mujer solo se quería lucrar con el nombre de sus hijos, ya que ningún hospital tenía conocimiento sobre el parto y mucho menos el dinero que le estaba llegando a esta mujer. La mujer después lanzó un comunicado alegando de que una médica había descubierto que dentro de sus hijos había uno que en realidad no era su bebé. Eso recordó al caso de dos familias que se habían llevado el bebé equivocado en un hospital y durante cuatro años lo criaron como el propio. Fue un drama que se vivió en Colombia, en la costa Caribe, en el Atlántico y otro en el Cesar, quienes por un deseo fortuito del destino terminaron conectadas por siempre, por dos niños que fueron intercambiados por accidente en el hospital. La historia se remonta cuando José Gregorio Hernández, un comerciante de 31 años, se enteró de que iba a tener una hija por fuera de su matrimonio. Él ya tenía tres hijas y una esposa, y recibió la noticia de una joven con la que había tenido una relación sentimental a espaldas de su pareja. Y para terminar con este colmo, esta novia ya estaba embarazada. Después de nueve meses largos para este hombre, recibió la noticia de que su hija había nacido en un hospital a las 2.50 de la tarde. En el día del parto a mí me avisaron, pero no pude asistir por cuestiones laborales. Es una noticia que la recibí con mucha motivación y al principio todo estuvo bien. Registramos a mi nombre y en principio todo fue normal. Yo respondí por ella. El hombre además mostró fotos alegando de que sí había querido responder por su hija. Pero realmente había un misterio detrás de esto. El padre decidió mirarle los pies a su hija recién nacida y notó que no tenían un rasgo característico que comparten todas sus hijas. Él explicó que tras el nacimiento de sus tres hijas, siempre le miraba los pies a ellas para afirmar de que sí fueran sus hijos. Pero cuando le miró el pie a su cuarta hija, la última que nació, se dio cuenta de que tenía unos pies demasiado diferentes al de él. Como es que un bebé recién nacido iba a tener los pies iguales a su papá, un hombre de 31 años, pues tenía demasiado sentido. Aunque no le prestó mayor importancia con el paso del tiempo, las dudas fueron en aumento. Mientras la niña crecía, José iba notando que cada vez menos se parecía a él, a la madre o a alguien de la familia de la madre. Por lo que en su interior se cultivó la idea de que esa no era su hija. Sin embargo, nunca dejó de asumir su responsabilidad de padre y desarrolló una relación muy fuerte y entrañable con su pequeña Salomé, el hombre de la hija que había dado a luz con su novia. El momento de la verdad para José llegaría en el año 2019, cuando un día de finales de mayo la idea de que Salomé no era su hija se le había vuelto insoportable y decidió por fin poner la prueba. Tras convencer a la madre de la hija de que lo dejara llevar a la niña Barranquilla, una ciudad que queda muy cerca a la costa caribe colombiana, que vendría siendo la capital de aquel sector. Quería llevarla a esa ciudad para corroborar con toda la tecnología más avanzada que había en ese sitio, para corroborar si realmente era la hija de él. Cuando el hombre recibió los resultados de que la niña era incompatible, al principio pensó que había sido un engaño, que realmente le estaban viendo la cara. Pero confirmadas sus dudas, fue a hablar con la mamá del niño. No quiero que tú me digas la verdad. La confrontó, pero ella le aseguró que nunca había estado con nadie más, que esa era su hija. Pero nadie iba a tener la razón hasta que no llevaran las pruebas de ADN a un laboratorio. Confirmaran de que en realidad la mujer estaba diciendo la verdad y que les habían entregado el niño equivocado en el hospital. Los resultados de esa segunda prueba llegaron el 25 de junio de 2019. Eran contundentes. Tampoco la madre era compatible con la pequeña Salomé. Entonces, ella tampoco era su madre. Era un baldazo de agua fría. Ninguno de los dos podía entender cómo es que les habían dado el hijo equivocado en el hospital. Y lo habían criado durante tantos años como si fuera su propia sangre. Así que decididos, se fueron hacia el hospital donde nació la hija, para encontrar a su verdadera hija biológica. Allí debía estar la respuesta con su documento de identidad, el de Noris. Noris era el nombre de la madre de la niña. Ella asistió al hospital e interpuso un recurso para solicitarle a la institución el registro de todos los partos que habían tenido lugar entre esas fechas. Fuera natural o por cesárea. Con la esperanza de allí, se encontrará la pista que los llevaría a dar con el paradero de su hija perdida y con el papá de la niña que habían criado por accidente. Tuvieron que pasar casi cinco largos meses, en los cuales se mostraron que habían nacido otros siete bebés, cinco niñas y dos niños ese mismo día. José se dio la tarea de realizar su propia investigación, obstinado en encontrar a su verdadera hija y pese a las peticiones de su propia madre, encariñada con la que había criado en los pasados cuatro años y sin grandes esperanzas de lograr dar con el paradero de su hija real. Ya la madre de la niña le pedía que dejara morir el tema. Era imposible desapegarse con la niña que había criado como su propia hija y aunque no llevara su verdadera sangre, sin lugar a dudas ya se había ganado el amor y el cariño. Pero el hombre por su parte insistía, descartó los dos niños que nacieron ese día y se concentró en las niñas, en especial un parto que se había hecho dos años antes al de su mujer. El hombre decidió hacer una búsqueda por redes sociales, la fortuna de que vio con el perfil de Facebook de su verdadera hija. En la foto aparecía una niña pequeña de una edad similar a la que debía tener su hija biológica. Las facciones de aquella niña coincidían con las suyas, por lo que se convenció de que definitivamente esa niña que él veía por Facebook, sí era su hija. Él dijo que de inmediato cuando vio el perfil de esa niña por Facebook, empezó a escribirle insistentemente. Le mandaba mensajes privados en los que le mostraba fotos de Salomé. Se contactó con la madre de esa niña y le empezó a preguntar si nunca se había preguntado si esa niña en realidad había sido de ella. Y que estaba convencido de que había ocurrido un error en el hospital e intercambió a ambas pequeñas. Él comentó que durante más de 20 días, la que era la mujer que estaba criando su verdadera hija no le respondía a los mensajes. Visiblemente incrédula e incluso temorosa de quien decía ser el verdadero padre de la niña que estaban criando como su verdadera hija. Pero en muchos los mensajes que se intercambiaron. José dice que le envió decenas de fotos de Salomé, la niña que él crió, pero que él sabía de que no era su hija. Enviándoselas a la verdadera madre y que poco a poco encontró receptividad en Ana. La mujer que tenía en su poder a su verdadera hija. La hija del hombre de 31 años, del comerciante que durante tanto tiempo dudaba en que si su verdadera hija la tenía él. Dudaba en que si su verdadera hija la tenía él. Él comentó que después de un tiempo de conversaciones con esta mujer, se pusieron de acuerdo para hacer una segunda prueba con las niñas. Quien además dijo que ofreció pagar todos los gastos del transporte de Ana y su niña quienes viven en Chimichagua. Un pequeño muy pobre del Cesar. Los resultados confirmaron lo que parecía insólito. La niña que tenía Ana Cecilia y que había bautizado con el nombre de Sarai. Era en efecto la hija verdadera de José y Noris. Y la que ellos tenían, Salomé, era la hija biológica de Ana. La mujer que en efecto tenía los verdaderos hijos de Nori y José. Y confesó, fue un verdadero drama. Porque ambas madres se niegan a intercambiar a las niñas pues llevan criándolas y queriéndolas como sus propias hijas durante demasiados años. Y es que es obvio, imagínate querido panda, estar viviendo con tu madre durante 10 años y que te digan que en realidad esa no era tu mamá. Y que todo ese tiempo estuvieron equivocados con tu nacimiento. Que en realidad te entregaron a una familia equivocada. Él también confesó que se había encariñado hasta con Salomé. La niña que él había criado pero que en realidad no era su hija. Siento que he perdido años de disfrutarla. Cuando están pequeños es cuando uno más disfruta a los hijos. De corazón quiero tener a mi niña real. No puedo pretender quedarme con las dos niñas porque hay otra familia que también la necesita. Pero sí quiero tener a mi hija real. Y también mantenerme presente en la vida de la hija que he criado hasta ahora. Además el hombre confesó de que fue en búsqueda del verdadero padre de la niña que él estuvo criando. Pero que este hombre sí no quiso saber nada al respecto y se deslindó totalmente de las dos niñas. Pues al parecer él ni siquiera se había querido hacer responsable de la supuesta hija que había tenido. Pero que evidentemente después se descubrió de que no era su hija real. Y cuando el hombre se acercó a quererle presentar a su verdadera hija. El hombre ni siquiera se presentó y dejó de responder los mensajes. Por parte de la mujer llamada Ana quien había criado la verdadera hija de Don José. Dijo que había terminado la relación con su esposo y que él la insultaba. Diciendo que le había sido infiel, que esa no era su hija. Ya que mediante la niña crecía ella iba teniendo el tono de piel más oscuro. Mientras que ellos tenían un tono de piel demasiado blanca. La mujer también aceptó de que no le había querido contestar a José. Porque en principio pensó que le quería robar a su hija y que peor aún. Era un acosador de esos enfermos que se encuentra uno en el internet. Y que posiblemente quería llevarse a su hija a otro país para venderla. Pero cuando vio las fotos de la que supuestamente era su verdadera hija. Fue cuando se dio cuenta de que probablemente había un misterio que resolver. Y así fue cuando accedió a viajar de la ciudad hacia ese pueblo. Para resolver todos los misterios que estaban detrás. Esa perra se negaba a dar a luz. Por lo que ese veterinario vio la ecografía y eso fue lo que descubrió. Chris y Mariesa eran los orgullosos padres de 10 hermosos pitbull rescatados de la calle. Llevaban años rescatando una de las razas de perros más peligrosas y más temidas del mundo. Pero nunca habían visto nada parecido a lo que vieron ese día. Con tantos perros que cuidar la vida no era aburrida para la pareja. Aún así sintieron que necesitaban hacer más. Por lo que decidieron visitar un refugio de animales local. Mariesa es un amante de los animales y haría cualquier cosa para ayudar a un animal necesitado. Que es una de las muchas razones por la que sus relaciones fracasaron en el pasado. Luchó por encontrar a alguien que también compartiera su pasión por rescatar perros. Pero su mundo dio un giro completo cuando conoció a Chris. Se unieron por su amor mutuo por rescatar animales y se hicieron fuertes cada día. En el momento en que Mariesa y Chris pusieron un pie dentro del refugio. Rápidamente notaron algo extraño. Casi todos los cachorros de Peebles, que era su fundación, eran pitbulls. Eso fue desgarrador por decirlo menos. Pero la pareja sabía que no podía salvarlos a todos. Pero fueron recibidos por un océano de colas, meneándose que los hizo sentir muy bienvenidos. También culpables por no poder llevárselos a todos a casa con ellos. Iba a ser una decisión difícil. Pero la pareja no tenía idea de cuánto estaban a punto de cambiar sus vidas. Un perre en especial les había llamado la atención. Mientras le dirigía hacia Mariesa de la forma más amigable posible. La hermosa e impresionante pitbull pesaba un poco más que otros cachorros. Y fue entonces cuando se dieron cuenta. Estaba embarazada. Sus ojos suplicaban a Mariesa que la llevara a casa con ellos y no pudieron resistirse. Ella supo en ese mismo instante que estaban destinados a estar juntos. No pudo evitar sentir que ese cachorro era lo que más necesitaba ese día. Pero cuando el personal compartió su historia, Mariesa no pudo evitar sentirse horrorizada. Esta perrita embarazada había sido abandonada por sus anteriores dueños. Ya que no querían mantenerla a ella ni a sus cachorros. Así que se deshicieron de ella. Mariesa sabía que Chris la respaldaría si decidían llevarse la casa aunque estuviera embarazada. Pero muy pronto la pareja recibiría noticias de su veterinario local. Y fue cuando empezaron a desenvolver el misterio. Esta perrita que parecía embarazada resulta que tenía que haber dado a luz hace más de una semana. Lo que dejó a todos demasiado desconcertados. Parecía que necesitaba desesperadamente dar a luz en cualquier momento. Pero nadie en el refugio podía entender que era lo que no había sucedido todavía. Mariesa y Chris se dieron cuenta de que el personal estaba más que preocupado. Y ellos también estaban empezando a sentirlo. Había encontrado algo de tranquilidad cuando apoyó la cabeza en el regazo de Mariesa. Esa perrita parecía que suplicaba que la llevaran a casa. Los perros pueden comunicar lo que les sucede tanto como los humanos. Pero utilizan diferentes tácticas para hacerlo. Mariesa podía sentir que intentaba decirle algo. Pero sabían que no tenían los recursos para cuidar a otro cachorro. Además sus seis hijos por nacer. Lo que ella no sabía que esto era solo la punta del iceberg. Fue cuando se dieron cuenta de que la perra estaba atrapada en una situación difícil. Ya que podía perder a sus bebés si no daba a luz pronto. Pero ¿por qué la perra no daba a luz? Story no podía dar a luz en un ambiente que la estresaba. Y a su camada de cachorros. Al parecer el instinto de la perra dentro del refugio. Era que sentía de que alguien se iba a robar a sus cachorros. O se los iba a comer. Mariesa y Cris necesitaban que un veterinario revisara a la perrita. El tiempo era esencial ya que simplemente no sabían cuán complicada era su situación en ese momento. Pero cuando el veterinario vio las imágenes de la ecografía. No pudo evitar jadear. Por un momento pensaron que podría haber sido un error. Pero estaba claro como el día y la noche. El veterinario miró fijamente a la pareja antes de compartir la alucinante historia. Fue cuando el veterinario le empezó a hacer una ecografía a la perra. Ahí le empezó a señalar a la pareja varias formas que había en el monitor y a contarlas. Una vez que hubo trazado el contorno de cada figura visible con sus dedos. Se aseguró de verificar y contar nuevamente. Pero no hubo ningún error. Algo andaba mal con la perra. ¿Pero qué era? El veterinario se quedó simplemente estupefacto. En todos sus años ella todavía no había visto algo como esto. Seguía contando y trazando esas formas distintivas mientras las visualizaba. Luego contó y contó un poco más. Luego se acercó hacia Mariesa y Cris. Algo que los dejaría sin palabras estaba a punto de decirles. No son seis cachorros. Tiene doce hijos por nacer. La pareja no pudo evitar sorprenderse con incredulidad. ¿Cómo sucedió esto en primer lugar? No se suponía que una perra solo podía tener seis cachorros. Pero lo único que más importaba era saber si la perra iba a poder sobrevivir. Todos se quedaron sin palabras, incluido el veterinario. La perrita esperaba una camada enorme de doce cachorros. Pero ya debería haber dado a luz y eso estaba apenas empezando a preocuparlos. Afortunadamente la ecografía no mostró signos de que hubiera nada de qué preocuparse. Todos los cachorros gozaban de buena salud. Por lo que todo lo que podían hacer por ahora era llevarse a historia a casa y esperar. Todos quedaron sin palabras. Esperaba una camada de doce cachorros. Pero ya debería haber dado a luz. Y eso estaba empezando a preocupar a Mariesa y Cris. Afortunadamente la ecografía no mostró signos de que hubiera nada preocupante. Todos los cachorros gozaban de buena salud. Por lo que todo lo que podían hacer por ahora era llevarse a historia a casa y esperar. El veterinario les indicó que la llamaran si todavía no tenían los cachorros después de 48 horas. Aún así nadie podría haber imaginado la razón por la cual la perrita estaba posponiendo su propio parto. Y ella era una gran razón para eso. Increíblemente al final la perrita logró dar a luz a los doce cachorros. Más sin embargo dos perdieron la vida durante el parto. Ya que no pudieron sobrevivir frente a las condiciones que se estaban enfrentando en el útero de su madre. Bueno querido panda eso nos deja simplemente una moraleja. O mejor dicho varias. Las perritas embarazadas necesitan más ayuda de los humanos que nunca. Y tampoco deberías abandonarlos. A veces el humano convierte nuestro mundo en su propio infierno. Esto ha sido Dark Souls, espero que te haya encantado el video del día de hoy. En pantalla estás viendo imágenes, mira la magia de lo que pasa si las tocas. Chao.